Como para todos que lo están esperando el día en este feriado, vamos con Aries. Té como en la parte Cristina, té como en la parte Cristina, té como en la parte. Sí, acá tengo mi mantita. Nos vamos a tapar todos con la mantita, vamos a estar todos calentitos. Ah, qué rico. Vámonos con salud, dinero y amor, de cada segundo. Perdón, perdón, perdón. Para ver cómo se nos viene la cosa. Sé que nos ríe un rato. Ya, cómo se ve el horóscopo, vamos a ver cómo se ve Aries. Ya, ya. Hoy puedo hacer una petición musical. Sí, claro. Que a usted que quiere recordar a su ser querido con luz, una vez un angelito me mostró una canción y yo se la voy a compartir. La subí hoy día también a mí, Facebook, y es de Miguel Bosé. Se llama... ¿Qué? ¿Eres? ¿Eres? ¿Estoy? ¿Estoy? Estoy. ¿Eres o estoy? Perdón. La vamos a buscar y de ahí la vamos a poner. Por favor, señor DJ. Cero estar. Cero estar, por ahí va. Pero la voy a mandar por WhatsApp para que la vean, porque de verdad que habla exactamente de eso. Hay otra canción que habla de lo mismo, se llama La oreja de Van Gogh, Historia de un sueño. Búsquela en YouTube. Esto es Aries en salud, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se ve Aries en la salud? Que estoy ordenadita, me recuerdo cuando iba al colegio. Hay que sacarlo. Está ahí de lo más ordenadía, Cristi. ¿Qué tenías que sacarlo? Tengo con la chiqui. Yo también estoy ordenadita. Sí, chiqui, estoy sorprendida. Salud en Aries. Vamos con él. ¿Cómo se ve la salud de Aries? Acá estamos. Ya, la salud de Aries esta semana tiene que cuidarse de las discusiones, tiene que cuidarse de los enfrentamientos, porque lo primero que muestra es un hombre de espada, y el hombre de espada siempre es alguien que te dice las cosas, pero te afectan porque no es con luz, ¿ya? Por eso Aries se queda atrapado. Aries es un signo que es muy a flor de piel y cuando se enoja tiene que luchar con esa como violencia que le nace de forma natural, que él sabe que viene enfocada, es tremendo power. Pero acá lo que muestra es que para evitar agarrarme con este hombre, me quedé ahí contenido, me quedé muy contenido. Pero como Aries es muy sabio, sale el de espada y deja entrar al de copas. Y el hombre de copas siempre es alguien que te hace reír, te cambia la energía y ayuda absolutamente a tu energía. Así que cuídese y no estaría yo como dispuesto a hacer demasiados riesgos con mi salud, como hice el fin de semana, a lo mejor, enfriarse, cuidado con eso, porque esta semana hay que cuidarse, no se contenga tanto. Cuídese. Muy bien. ¿La encontró la canción? La encontró, la encontró. Mientras vamos al dinero en Aries. Estaré. Estaré. Dinero para Aries, ¿saben? Dinero para Aries. Ustedes saben que a Miguel Bosé, ah, el dato del momento, Miguel Bosé falleció su hija de un cáncer, su hija a los 40 años, una hija que sale en un video de él. No, su sobrina, la Bimba. ¿La sobrina? ¿Bimba? Sí, sobrina. Ah, entonces el artículo que leí me engañó. Sí. Yo creo que la tiene ahí. Ella falleció con un cáncer. Una canción como un lobo que hacía así. Sí, y ella falleció y después de esto, él sale con esta canción preciosa. Mira, ¿cómo está Aries acá en el dinero? Llegan las lucas, pero ojo que hay un bajón, hay un bajón. Acá salen inmediatamente las lucas que son buenas, pero el 2 de basto habla de que así como entró, va a haber un bajo y va a haber un bajo al revés. ¿Qué quiere decir esto? Lo ideal sería que fuera abajo y después sube, pero acá sale al revés, sale que sube y después hay un bajón, así que Aries cuide las lucas. Le salió antes la salud, que tenga cuidado porque aparece un hombre de espada y Aries es un signo que funciona desde el aguate. Cuando está como enojado, apretado, se corta todo el flujo, la plata y todo, así que cuídese, cuídese una eura porque Aries es un signo que es idiota, entonces tiene que cuidar en eso. De mechita corta. Les cuesta, perdón, son de mechita corta. Que no le falte la naturaleza, su marihuelta, su música. Límpie, se limpie, se marihuelta, acá la tenemos, se la prestamos, la Mari. Mi niñita mayor es Aries y yo la encuentro tan adorable, pero tiene su caridad. Vamos al amor en el signo, son hijas. Aries, Sagitario y Capricornio. Harto carácter, Toa. Toa, está bien. Le salió un ugo. Waffles. Sí, sí, mucho carácter las tres. Ya, ¿cómo se ve acá? Ahora vamos con... ¡Oh, maravilloso el amor! Qué buena carta, qué buena carta. Mira, lo primero que muestra acá es que lo que salía recién, anterior, siempre hay como un efecto dominó. Todavía estoy un poco angustiado, pero si yo logro enfocar bien esto, limpiarme, lo que yo les decía, conectarse con la naturaleza, limpiar esa energía para que no esté ahí apretada, logra llegar la rueda de la fortuna y lo mejor es que se mantiene porque logra equilibrar todo. Sale el tres de copa y el tres de copa habla de equilibrar las lucas, la familia, todo lo que estaba pendiente. Y si sale en el amor, más aún. Pero ojo, porque acá muestra que está angustiado igual. Entonces, Aries de repente no se da cuenta y tiene todo. Y ve más allá. Y a veces los árboles no te dejan ver el bosque. ¡Ah, me resultó está bien! ¡Salió bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Me descluso porque nos vamos a los Tauros! ¡Muy bueno y cómo voy a la fortuna que mejora a los Tauros! A ver que salga a rueda de la fortuna también. ¡Me descluso para los Tauros! Ahora, ¿cómo se ve los Tauros? ¡Salud! ¿Se ve bien este Tauros? Yo creo que los Tauros le está yendo tan bien últimamente. Sí. Es que ya llega a la vuelta de la energía, ya está para el otro lado. ¿Cómo se ve ahora? A ver. ¿La salud de los Tauros? Mira. ¿Qué es eso? Lo primero que muestra el cruce de copa. Salud porque estoy bien, porque me ha resultado, porque estoy en un momento en donde puedo respirar. Pero al lado sale un hombre de copas y al lado Tauros se siente inferior. ¿Qué significa esto? Tauros es tan noble que no puede estar contento si el de al lado no está bien. Tauros cuando está en pareja necesita ir subiendo a la par. Y Tauros siente que, oye, ¿sabes qué? Me está yendo la... ¿Muy bien? El descueve. El descueve. El descueve. Brutal, brutal. Me encanta la crítica, borracharte con eso. Ya, entonces me está yendo el descueve. Pero me cuesta ser feliz porque la persona que está conmigo no está el descueve. Entonces, para poder arreglar eso, Tauros tiene que bajar. Y ahí es donde él se siente un poco inferior. ¿Y qué pasa con esto? Como que no cuento mucho las cosas porque, en el fondo, me cuesta disfrutar mi felicidad si sé que tú no estás y alabar conmigo. Y usted sabe que nada es gratis. Y la única forma de que esto funcione es que uno tenga más que otro. Así se necesitan. Porque si están los dos muy bien, se empiezan a mirar por arriba el hombro y ya quedó la embarrada. Así que, muy bien. Tauros es una muy buena carta que salga esto al principio. No se sienta menos, no se sienta menos. Porque todo el que tiene menos que usted, el día de mañana va a tener más. Y a lo mejor a usted le va a tocar tener menos. Todo es cíclico, todo da vueltas. Este, Tauros, que tenemos aquí. Quizás sentir menos. Dinero, vamos. Vamos con el dinero para Tauros. Descruzados, ¿cómo se ven los que decías? Descruzados. Descruzados a los Tauros. Descruzate. Ya. No agarrís papá vos. No, no. Está calladita, está ordenadita. Es como que es un día de los feriados. Es como que tocó colegio y tuvo que ir igual. La dieta. La que ve. Es la dieta. ¿Quién? Está comiendo puro apio. La dieta la está pagando. Me conecté con lo que estaba pasando. También tengo sentimientos. Y comer apio también. Dale. El dinero en Tauros. ¿Cómo se ve el dinero en Tauros? Bien. Bien mal. No me entiendo. Cuide las lucas. ¿Por qué? Porque lo primero que sale, se lo dije al comienzo, mira. Había una situación que no estaba resuelta. Y Tauros quiere que esto avance a la par. Entonces, ¿qué muestra acá? El hombre de basto. Y quiero que esto avance. Entonces, sale el hombre de espada que me cuesta. Me cuesta para poder. Tauros es un signo ambicioso. Pero no porque le gusten las lucas, sino porque piensa en el futuro. Signo que piensa en la vejez. Volvemos a lo mismo. Es un signo que, en el fondo, soy tan independiente que yo no quiero el día de mañana tener que molestarte a ti para que me cuides. Entonces, para evitar eso, yo estoy haciendo mi camita. Eso es lo que está mostrando Tauros que está haciendo acá. Y como quiere evitar en pareja, se preocupa de que yo armo mi camita y también te ayudo a armar tu propia camita para que el día de mañana estemos los dos bien. Acá lo que muestran el dinero es que todavía no puedo estar contento porque hay cosas que no están resueltas, pero no dependen de mí. ¿Pero cómo se van a resolver? No por ti. ¿Pero bien? Se van a resolver bien. Sí, absolutamente. Así que relájate. Si se dan cuenta, acá al final sale un bastón. Alcanza a ser una espada. La espada habla de dificultades, habla de piedras en el camino. Y no es eso. Así que, Tauro, relájese, porque si usted está bien, puede proyectar esa energía. ¡Ese, Tauro! Ahora el amor, que es tan importante para mí. El amor, el amor. ¿Es lo más importante para ti, Nacho? El amor, sí. Te demoraste un segundo. Volvió a la chiquis. ¿Me estáis preguntando en serio o no? ¿Me estáis preguntando en serio o no? Es lo más importante. Cuando un Tauro se estabiliza en el amor, toma. Nada funciona. La pega no funciona. Tenés que andar tan bien. Yo estoy muy bien. ¿Pero enamorado o que no le falte? Depende. Si estáis soltero, que no te falte. Si estáis con alguien, enamorado. Ambas dos. ¿Qué detalle? ¿Es María Luisa que era detalle? Mira, ¿cómo se ve acá? El Tauro, en el amor, mira, tal cual lo que dijimos recién. Él está bien. Él está bien. Mira, no me pierdas porque después la gente me ríe. No, sí. No me pierda. Mira, ¿cómo se ve acá, Tauro? Está medio angustiado, pero no es por él. Ya, ojo con esto, lo dijimos recién. Tauro está bien. El tres de copas habla de que hay un equilibrio y el seis de copas habla de que esto se mantiene. Pero hay un golpe emocional que llega a los Tauro y no viene de parte de ellos. Se los dije en la parte de la salud y dinero y en el amor lo volvió a remarcar y confirma lo que yo sentía que tenía que ver con eso, con la pareja. Así que, ojo los Tauro, ¿por qué? Ah, y el palo viene al comienzo. Muy bien. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque es mejor que salga al final cuando estéis viendo el tarot. Porque es como el trago amargo al tiro. Y después sale el equilibrio y después sube. Entonces eso es súper bueno. Súper bueno. Así que, bien, Tauro, prepárense. Bueno, Tauro, eso, Nacho. Y nos vamos con los Géminis que estamos llenos. ¿Yo sabés qué, Géminis? No sé si es así, pero encuentro que este es el signo con personas más distintas entre una y otra. ¿Cuál es Géminis? Es cierto. Porque la chiqui es muy distinta a Cristian, Cristian es muy distinto con Diego, Pablo. O sea, nosotros estamos llenos de Géminis, son todos muy distintos. Los Géminis son gemelos. Entonces depende del gemelo que te toque. Vamos con la salud de Géminis. Bueno, el gemelo es malo. Llega así de directo. De repente despertáis como con el angelito y de repente despertáis con el cachuito al lado. Tienen esa dualidad. Y no saben por qué, son muy energéticos los Géminis. Eso es lo que pasa de repente. Lo que acabo de poner como ejemplo al comienzo, cuando te colocáis al lado de un amigo y de repente no sabés por qué, te empezáis a poner idiota. A Géminis le pasa mucho eso porque es muy receptivo. ¿Ya? Así que ahora tienen las cosas porque están idiotas. La culpa es tuya. Tú me contagias. Así que cuídese con eso porque Géminis tiene que cerrar su plexo. Hemos hablado hartas veces de cómo cerrar el plexo solar. El plexo. Cerrar el plexo solar. Que está acá, en la boca del estómago. Hacen el símbolo de la cruz con los deditos cruzados. ¿Ya? Y yo cierro mi plexo solar. Aquí, enfóqueme más abajito, porfisa. Yo cierro mi plexo solar. Se lo voy a hacer aquí en mi cuello. Yo cierro, ya, ahora sí. ¿Ahí? Como un infinito. Exactamente. Yo cierro mi plexo solar para toda oscuridad. Yo cierro mi plexo solar para toda oscuridad. Yo cierro mi plexo solar para toda oscuridad. Decretado. Y visualizan que ese es un botón de luz que se aprieta cuando lo empujan y queda totalmente apagado. Cuando ustedes hacen eso, están colocando como su cuerpo en modo avión. Entonces, todos los newis pasan de largo. Es normal que te pase esto, que te dé como... ¿Gana bailar? ¿Gana bailar? Como un tiritón. No, pero fue como... Porque está ahí cortando. Tiene que ser inquisita. Un calor frío. Exacto. Yo creo que hice por otra cosa. Por el fresco de esto que anda a cachar. ¿Cómo se ve acá? Bien, se ve bien. Qué buena. Qué buena carta le salió a Géminis. Lo primero que muestra acá son cosas buenas. Muy buenas. Habla de que, si se dan cuenta, un 7 y después un 6. Eso significa que ya están arriba, ya pasó el momento difícil. Ahora, ojo, porque Géminis es muy de guatita, lo que hablábamos recién. Lo que muestra en la mitad es una angustia. ¿Por qué? Por alguien que está acá. Pero se va a equilibrar. Porque la persona que cierra es la misma que trae la situación. Por eso sale cerrando y sale al lado de los bastos. Eso es súper bueno porque a Géminis le cuesta poder soltar eso. Cuando recibe de repente noticias o alguien se apoya mucho en él, el contar eso para poder desahogarse le cuesta también a Géminis porque tiene un tema como de lealtad ahí, pero... A morir. Salud a México. Me acuerdo de él. Así que cuídense. ¿Por qué? Porque esta persona viene a ayudar mucho. Géminis es un signo que es muy sociable. Es muy sociable cuando se conecta en positivo. A él le encanta estar rodeado de gente y con eso él se recarga. Este es el momento para abrir esa puerta y recibir a todos los amigos. Hoy día es feria, aproveche. Bien. Ya, pues rájate. Asado, asado. Rájate con asado. Rájate con la... ¿Cómo más? Pues él no tiene parrilla. Todas las semanas. Sí, es un detalle. ¿Cómo no tiene parrilla? A ver, es un detallito. No importa. La clásica nomás, tenés que sacar la parrilla del horno ahí con unos ladrillos. A los shows me debería rajarse, se ha hecho la... Esa desde que llegó al matrimonio. Sí, yo tengo parrilla. Es verdad que el primero que pagó el piso fue Hugo. Mentira, fui yo. Voy a perder mi momento. La primera que pagó el piso. Yo voy a pagar el piso, pero todavía no, cuando esté rico el tiempo. No, no está. Vamos con el amor de Géminis. Vamos con el amor de Géminis. El amor de Géminis. Escúchame, escúchame. El amor de Géminis se ve bien. ¿Esto lo hicimos recién? No. ¿Es el dinero? No, ahora vamos. Amor para Géminis. No es actualidad, Cris. Pero no hicimos el dinero. Sí, sí lo hicimos. Sí. Vamos, estamos bien. No me enredes, no me enredes. Vamos bien, vamos bien. Lo primero que muestra acá en Géminis es que están bien, ¿ya? Pero ojo, ojo con este cambio. Ojo con el cambio de las energías. Esta carta está cerrando. Es la mujer de espadas, ¿ya? Es la mujer de espadas y la mujer de espadas siempre te dice cosas que igual te cuestan, ¿cachai? Salud. Pero yo siento que acá hay algo que tienen que resolver Géminis y tiene que hablar. Géminis de repente le cuesta y se conecta. Pero esta ya había salido antes. El hombre de copa es una persona que es súper amigable y coloca paños fríos. Así que es una muy buena carta para que Géminis se pueda relajar y pueda confiar, ¿ya? Lo mejor, prepárese porque esta mujer cierra. Pero lo bueno es que se carga con esta. Siempre las personas de espadas son las personas difíciles. Las personas que en el fondo cuando nos hablan nos dan ganas de pegarle. Pero tenemos que aguantarnos porque tienen un carácter muy fuerte, muy fuerte y muy avallazador, ¿ya? Pero esta carta igual te ayuda entre mí. Amasallador. ¿Qué dije yo? Amasallador. Amasallador. Amasallador porque va más allá. Más avallado. Más avallado. Estaba hablando como la chiqui. Ya. Vamos con los cáncer. Es que hoy día feriado. Toda la razón. Mi cabeza tenía que dormir. Está lo mismo. Está perfecto. Vamos con los cáncer. Cáncer con los cáncer. La salud es cáncer. Es que es un... ¿A quién no le ha pasado? Es un detalle. Vamos con los cáncer. Después de la tarde ya la dan y muñó y día de la mañana todas la dan. Una cosa. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue esa? Yo no la escuché. Yo tampoco. Yo no quería llegar. Estaba afuera. A ver, repítela. Yo te la repito. Vamos con la salud en cáncer. ¿Cómo se ve? La salud de los queridos cáncer. Mira, mira, mira. La Rueda de la Fortuna. Muy bien. ¡Qué hermoso! Lo primero, mira, la carta de la evolución al tiro. ¡Qué buena carta cáncer! Si usted es hombre de cáncer... Ah, hombre de cáncer. Si usted es hombre de cáncer, habla de que usted ya no es pollo. Usted evolucionó. Hay algo en su relación que hoy día está mejor. ¿Y por qué hablo de la relación? Porque habla de un macro. Esta carta, junto con la Rueda de la Fortuna, habla de cosas muy grandes. Habla de que yo ya no estoy pequeño. Habla de que me siento ya con más empoderado. Tengo un poder en mis manos para poder hacer cosas. Y eso es muy bueno, sobre todo con la salud de cáncer. Porque cáncer pasa de estar muy bien a de repente estar casi en la pitilla. Y acá lo que muestra es algo parecido. O sea, perdón, que salió de algo parecido. Porque para que salga la Rueda de la Fortuna después es que ya tocaste fondo. Ahora, ojo cáncer, porque sale la mujer de espada. ¿Qué significa esto? Conflicto con una mujer de carácter difícil. Pero si le sale esta carta, manténgase bien. Porque usted tiene todo para que le resulte, ¿ya? No puede tener todo resuelto. Siempre uno tiene como su cable a tierra. Esa cruz que uno dice que lleva, que en el fondo nos hace agradecer los días buenos. Ya. Que salga al final significa que todo lo malo ya termina y ahora pura cosa buena. Es que además sale en la mitad. No es que salga en el final. Porque tú vas leyendo el tarot de salud, dinero y amor. Entonces está saliendo la Rueda de la Fortuna en la mitad. Y eso es súper buena. Y lo que está abriendo es la evolución. Y la evolución acerca de una mujer. Esto yo lo puedo entender como, si usted es mujer, como una situación como con la mamá. A lo mejor esa situación es como difícil con las hermanas. ¿Cachai? Como roces. Si usted es hombre, esto puede estar hablando a lo mejor una expareja, pensión alimenticia. Situaciones en las que a lo mejor yo me siento inferior, pero ya estoy más grande y más empoderado. Pero esto no cambia. Y el dinero seguirá claro. O sea, le salió la Rueda de la Fortuna, imagínate. Eso como que contagia todo, ¿no? Es que la Rueda de la Fortuna habla de un equilibrio perfecto. Más allá de la salud o de algo en particular con lo que tú lo estés asociando. Habla de que si a ti te falta algo, llega ese algo, pero llega como el doble o el triple. Por eso es tan buena la Rueda de la Fortuna. ¿Ya? ¿Cómo se ve? Mira, vos. El dinero, claro. El dinero. Inmediatamente el cruce de copa. Solo cariño. ¿Cachai? Salió, resultó lo que está esperando, cáncer. Cáncer, a él no le gusta como ser mucho mandado. Él es más como, como es muy creativo, funciona más con cosas independientes. Y está como haciendo sus cositas, pacallado, moviéndose, haciendo cosas. Es un buen emprendedor, el cáncer. Es que cáncer es muy trabajólico. De repente lo ven echado y aunque esté echado, está acá y no para acá. Y después se para y hace todo lo que no hizo, toda la tarde que estuvo echado, lo hizo al otro día hasta como a las 5 de la mañana y no vuelve hasta que lo termina. Así funciona cáncer, es muy intenso. ¿Y en el amor cómo funciona? Sí, espérame, que acá el amor está hablando en el dinero, fíjate. Ñaca ñacation, cáncer no le falta. ¿Por qué? Porque si tiene equilibrado esto, sale todo bien. Oye, pero cáncer, la rueda de la fortuna, ñaca ñacation, cualquier moneda. Vamos a ver el amor ahora. Ahora vamos a ver el amor. Pero yo les dije que le iba a salir bien porque salir bien cuando sale la rueda de la fortuna ya está todo arriba. Así que muy bien. Flor de cristal, sin ti no vivo, contigo igual. ¡Qué buena canción! ¡No maten la música, por favor! ¡La chiqui con el menú! ¡Ay, la canta! ¡No maten la música! ¡No maten el román! ¡Amor de cáncer! Mira, 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 se los dije, se los dije, cuando hay un mensaje, llega y se mantiene, se cae y se mantiene. Dos ruedas de la fortuna, ya vos chiqui, ajá. ¿Qué puedo hacer para que el menú se me designó? ¿Y la había revolvido? No sé de nuevo. ¿Y no me muere? La había revolvido, como dijo el querido J. ¿Revolvido? Mira, lo que muestra acá en el amor de cáncer es que hay algo que no tiene que ver conmigo, con mi relación, igual me afecta. Cáncer es un poco posesivo, tiene esta situación, tiene esa situación como dual, en donde quiero libertad, pero a mi pareja me gusta tenerla controlada, ya, así que ojo con eso. Lo que muestra acá no puede ser mejor, habla de la evolución, habla de que ya estoy más grande, habla de que me siento más controlado con mis emociones y esto es el palo al gato, llegó el equilibrio, si usted está mal con su pareja, esto va a ayudar y va a estar mejor, ojo que si usted está con pareja, esta carta puede estar hablando de que anda ahí un jote dando vueltas y un jote y que solamente va a dejarla en barra. Cuidado con eso. Amor secreto, flor de cristal, sin ti no vivo, contigo igual, amor secreto. Contigo igual, igual, no cante Hugo porfa. Oye, ¿qué estás con la payita? No, esto tiene payita, no, 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 brindo por el muy buenos día y también brindo por mi tocayo y por qué no, brindo también por mi amiga la chisca, guaya. mi papá ya fue censurada vamos con los Leo salud, dinero y amor ¿cómo se va? ¿cómo se ve Leo en la salud? bien, es un buen momento para Leo está equilibrado, sale el 6 de copas al lado, sale la carta que habla del hogar, esto es muy bueno, habla de que Leo está como más equilibrado en lo que tiene que ver con su casa en lo que tiene que ver con la familia esto no habla de algo como tácito no habla del palo, la madera de la casa, no habla de eso, habla solamente del alma de la casa que ahora está equilibrada y que por eso empieza todo a redondearse, si se dan cuenta sale el 3 de copa al comienzo, el 3 de copa habla de que entré bien esto no puede ser mejor que llegue a la casa y sobre todo con la salud, habla que la salud de Leo va a estar más tranquila porque el hogar se empezó a equilibrar bien, para mi Leo nos interesa este signo todos todos están emparejados con los Leo ¿cómo viene el dinero para los Leo? ¿cómo se ven las lucas de los Leo? Leo y Gemini, el signo que más se repite uh, cualquier copa mira, buena carta para Leo, muy buena carta el tiro sale en el dinero un 5, esto habla de que ya está equilibrado ya pasó el momento como de apretujen de todo y como bien cuesta no están las lucas, se empiezan a soltar de a poco pero ojo, porque no son tantas cuidado, porque nota ahí que hay más como buena energía que lucas en realidad, porque estas son las lucas realmente así que cuide las Leo y lo que tiene ahí hágalo cundir ese es el mensaje hágalo cundir que rinda, que rinda y el enlace el amor sí, pues el amor que es lo más importante para todos pobre, que sentiría una carta mala ahora que va a intervir ya, a ver no, a ver a ver, a ver están más enamorados de ti super bien super bien no, tú estás listo puta, huelda y listo amor pues huelda Radio de Chile hoy día a las 4 tú estás listo para pisar el palito la chita para que me las cuentas ya mira Leo muestra que en el amor estoy angustiado ¿por qué estoy angustiado? porque hay algo que me cuesta y no lo he podido resolver ojo porque sale la mujer de copas entre mí y la mujer de copas es alguien bueno pero Leo de repente cuando se atraviesa le cuesta escuchar le cuesta y le cuesta y le cuesta acá lo que muestra es que estoy un poco bloqueado hay algo que me cuesta como enfrentar me estoy haciendo loco ojo que esto no habla necesariamente de una relación de pareja puede hablar de una situación familiar también ¿ya? y Leo ¿saben por qué se atrapa? porque cuando se enoja le sube le sube todo y cuesta ahí que baje porque como es fuego ahí es donde se empieza a atrapar así que Leo el mensaje para esta semana es que te relajes canta baila quédate con rojo en la tarde haz algo ahí escubir tu papá algo que te haga sacar toda esa energía para que no estés ahí contenido y por ende no atrases todo lo que viene para ti ¿ya? perfecto bueno y de los Leo nos vamos a los cuales Cristina ¿a los cuales? ah no es Agosto que son Virgo 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 que vienen ahora de cumpleaños que linda esa canción esa es José José no estoy muy afinada José lo sé súper mal Gino me dijo que te salió súper mal vamos a transparentar yo canté un poquito y Gino me desabió es solo práctica nomás quería chiquitar esto es la salud para Virgo ¿cómo se ve? la salud de Virgo ya ojo Virgo ¿por qué? porque acá muestra algo que me afecta hay una partida cerca de los Virgo ya de repente va a afectar acá la parte emocional totalmente porque si se dan cuenta lo primero que muestra es el uno de basto el uno de basto habla de alguien que se fue y habla de un fallecimiento pero no es mío no es mío directo por eso si se dan cuenta acá al final sale un oro esto en el fondo conecta a alguien de afuera pero que igual me llega de alguna forma u otra y como Virgo está en niño se conecta desde la guata y la sufre toda 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 y la va a llorar toda 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 y cuando esté vacío totalmente se va a volver a recargar de luz ¿qué es esto? qué bueno que tenga esa conciencia con el de al lado porque eso es lo que hace que a usted nunca le falte el día de mañana por eso Virgo es un signo que siempre tiene buena estrella y está siempre como iluminado porque él se entrega y se pone en el lugar del otro lo que pasa es que de repente es muy para adentro esa es la lucha de los Virgo bien perfecto y el primero para Virgo vamos a ver cómo se ven las lucas qué lindo ¿saben qué? hay gente que le gusta esta música y no sabe cómo buscarla y a mí los angelitos me soplaron que tenía que colocar música para planchar y ahí sale toda esta música en serio en Youtube es que la Pudahuel también es buena de una señora que tenía música para planchar vamos a hacer un especial maravilloso a la gala viene Emanuel te voy a invitar ¿en serio? a todos los voy a invitar a la gala de la Pudahuel a la gala de Pudahuel ¿en serio? ¿de qué ir de este o largo? qué bacán yo soy la chica de humo ya dale el que entendió entendió sí ya te caché sigue adelante nomás con el dinero para Virgo ¿cómo se ve Virgo en el...? oh, espérame ay, me autobulineo sola ya, ¿cómo se ve Virgo en el dinero? bien, ya, bien al tiro muestra que llegan las lucas pero ojo porque vuelve a aparecer ese hombre de espada que es amenazante pero ¿qué significa el hombre? acá al lado habla de que yo me empoderé no logró comerme este hombre y colocar como su energía sobre la mía porque eso es muy bueno que salga la carta de la evolución al lado del hombre de espada habla de que pese a que viene una situación difícil de la que va a depender el tema económico mío no va a lograr aminorarme no va a lograr hacerme sentir inferior como que no soy capaz sino que no era para mí así que muy bien manténgase con su energía arriba porque cuando ya llega la carta de la evolución habla de que vienen cosas muy buenas y grandes cosas no cosas pequeñas mira los Virgos y el amor que se vengan grandes cosas también sí está durmiendo enséñame ya, sigamos ahora viene el amor enséñame sí qué linda qué afinada pero si tú tienes linda voz ¿para qué te haces que no? no, si canto pésimo y no puedo tener tanto talento no puedo ser tan perfecta obvio obvio algo le tengo que hacer mal ni al baile ni al canto amor chócale amor mira cómo se ve el amor de los Virgos qué buena carta Virgo conectado totalmente con las amistades con la familia está como más ahí conectado en ese lado ¿por qué digo esto? porque el hombre de copa viene a equilibrar lo que está pendiente en el amor más allá de una pareja ¿ya? porque nos sale una pareja acá realmente acá habla de que yo me equilibro equilibrio equilibro y desde ahí yo puedo avanzar si se dan cuenta lo que cierra es oro y oro o sea qué mejor es un muy buen momento para Virgo que esa energía se expanda y muy bien la decisión que toma antes de que no me afecte esta persona que yo me quede ahí en mi evolución en mi empoderamiento porque desde ahí voy a seguir avanzando y por eso después sale puro oro usted mantenga su energía arriba para que pueda llegar a lo que usted merece ¿ya? muy bien y con la música de Manuel Libra ahora vamos con Libra la salud de Libra ¿cómo va a estar? ¿lo que está ahí Mari? quiero ser como tú el vestido ¿y tú qué es? vámonos con la salud de Libra oye Géminis que se nos fue el dinero lo vamos a hacer al final ¿sí? ¿ya? ¿quién tenía la razón? sí chiqui es verdad es que eso es lo que pasa con alguien que siempre hace chiste la chichi tenía la razón no sabes cuando te hablo en serio salud en Libra ¿cómo se ve la salud de Libra? muy buena salud que bueno esto es súper bueno habla de que ya estamos equilibrados que ya pasó lo difícil ahora ojo que lo que cierra además es un oro así que yo sí podría dar la licencia a un Libra para que se fuera a lo mejor el fin de semana se vaya a enfriar un rato porque no se va a enfermar esta carta habla de que estoy más fortalecido ya no va a andar ahí a popín pelado tampoco pero cuídese ya cuídese porque esta es una muy buena carta y habla que ya estamos bien muy bien muy bien buena 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 muy buena vamos a Lucas ahora ¿cómo están para los Libras? bueno bueno siempre que digo bueno 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 no me acuerdo de tu de tu bolsa mira ella mira que linda carta que maravillosa carta les hablaba de Nantes ya salió todo bueno entonces imposible que salga algo malo en el camino está hablando de un equilibrio cuando hay algo que se debe solamente que al final esto es muy bueno ¿qué significa esta carta? Libran el dinero logra equilibrar todo lo que estaba pendiente más allá del dinero porque siempre he dicho la rueda de la fortuna habla de dinero familia un montón de cosas que puedan estar pendientes y eso se equilibra si se dan cuenta al lado sale el equilibrio siempre hablo de esa carta que habla del equilibrio perfecto pero esta carta habla de que me angustio que es lo que le pasa a Libra que es la principal característica del Libra y siempre lo hemos dicho que es el eterno inconformista pero tranquilo proyecte esa luz esa rueda de la fortuna que va a estar sobre usted porque tiene para dar y regalar con esta rueda de la fortuna es muy buena muy buena y más encima que salga en el dinero que mejor con Amada, Amante Roberto Carlos seguimos al amor Amada, Amante Amante Amor para Libra Canción estrena no la ubicaba el amor hay unas canciones tan lindas antiguas mira como se ve el amor para Libra ya mira siempre sale el equilibrio se acuerdan que recién salió la rueda de la fortuna siempre viene pegada a los arcanos mayores de nuevo sale la carta acá fuerte esta carta habla de que viene a algo que me va a afectar de nuevo sale la carta de pollo como digo yo me siento inferior fortalezcase de Libra porque nada es gratis si apareció esa rueda de la fortuna es porque viene algo después y usted tiene que estar totalmente preparado para eso ya esta carta habla de alguien que llega y ayuda en ese momento difícil esto yo lo puedo ver como alguien que te da buenos consejos que en el fondo te dice relájate porque esto igual va a pasar ya está la rueda de la fortuna y cuando llega la rueda de la fortuna no hay de qué preocuparse mira que bueno vamos a un escorpión al tiro con la salud de un escorpión como se ven los escorpión para que alcancemos en una si va a ser todo no hay problema salud dinero y amor ahora vamos con la salud de escorpión lo primero que muestra acá ya escorpión le va a tocar si es que ya no le está tocando en este momento y no me está pescando ahora se dio vuelta y miró ¿por qué le digo eso? inmediatamente la carta acá de la rueda perdón la rueda de la fortuna bueno puede ser una rueda de la fortuna si usted lo quiere ver así habla del equilibrio en la parte sexual ya ojo con esto porque no sé si es momento para establecerse con alguien si usted está soltero acá estamos hablando de la salud y lo primero que muestra es la carta de la sexualidad pero al medio salen unos bastos amarrados y eso es por algo habla de que a lo mejor lo que usted quiere no es para algo tan estable a lo mejor como usted quisiera ya a lo mejor usted está mirando mucho más allá de lo que realmente es esta carta habla de un erotismo atracción bla 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 todo lo que usted quiera pero esta carta habla de que yo no puedo avanzar con esta persona ya sin embargo cuando abro el naipe esta carta cierra en la salud y esto es súper bueno habla de que pese que hay algo pendiente en la salud que conecta con la relación de pareja no logra comerme la vida y logro salir adelante que buena carta para escorpión ever and ever forever de mi ruso de forma vamos ahora con dinero never and ever forever y te podría decir chanson de amour también y te podría decir bebe le boo ya sigamos con ahora como se ve escorpión en el dinero ya ojo porque esta carta habla de algo que mira recién salió la carta de ñacaña que he hecho en la salud si dieron cuenta o no si ya y ahora que salió la guaguita entre medio del dinero de pura espada toda la razón y entre medio de puras espadas así que ojo escorpión no no se vaya a relajar tanto relájese un poquito nomás porque puede que pase una guaguita y no le va a gustar mucho la situación que le va a mover todo porque escorpión es un signo tan organizado que necesita tener todo controlado acá muestra que esto me viene a generar un movimiento muy grande y me afecta y ojo porque más allá de eso también esta carta habla de una invitación pero una invitación que no sé si es tan buena como usted quisiera porque si no no terminaría con una espada terminaría con algo bueno no vaya no vaya ojo que muchas gracias en la casa ¿cuántas veces te sale el pituto y tú vas y después no te los pagan? ah puede ser ojo con eso vamos con amor bien chiquita esa técnica muy bien servido y pagado como escuché por ahí una vez un camarógrafo que decía yo trabajo servido y pagado ya no conmigo servido y pagado bueno algo así era ¿cómo se ve esto? ya mira que buena carta en el amor para escorpión habla de la evolución ya al tiro al medio sale la evolución mía ya no estoy como un pollo ya no estoy chico me siento más grande más empoderado pero ojo que lo que sale acá es esta persona que me crea conflicto me cuesta me enoja ¿ya? pero al abrir más el naipe cierra la carta del hogar esto es muy bueno habla de que su casa se empieza a equilibrar escorpión escorpión se atrapa y de repente es muy para adentro demasiado para adentro saque eso porque está en un buen momento en donde lo puede hacer ¿ya? bien muy bien vamos al tiro con la salud de los sagitarios así es como dice la chica tenemos que picarla ¿qué será? sí ahora tenemos que picarla pícala 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 después de llegamos a piso y tenemos que comer ¿cómo se ve el sagitario? en la salud salud ñuquito cómete toda la comida ya la salud del sagitario bien 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 está bien pero ojo no se relaje demasiado no está como para ir y perderme en la noche y llevo súper tarde y me pego el fresco cuidado no haga eso no se pegue un enfriamiento porque esta carta habla de que estoy parejito pero algo pasa en el camino que me atrapa los bastos amarrados siempre hablan de algo que iba bien y quedó como entrampado ya cuidado porque eso sí es un quiebre en la salud pese a que no sea tan grave y por eso sale un 5 de copa al final hoy la gata la gata bajo la lluvia dinero para los sagitarios al tiro con el dinero para los sagitarios con la gata bajo la lluvia de Durcal dando vueltas por los tuve Rocío y su hija Chayla Durcal ¿la conoces? pero como no voy a conocer a la Chayla con la canción La Cárcel dale que no te quiero que voy a cantarla ¿cómo está? muy bien vamos a cantar ¿cómo se ve Sagitario en el dinero? no para nada ya el dinero se ve ahí apretado cuide las lucas Sagitario porque hay algo con la casa que tiene que resolver ya y lo primero que muestra es la casa entonces relájese cuide esas lucitas que tiene ya porque salgan pura espada habla de que las cosas que yo tenía que iban a resultar se me están entrampando me están saliendo piedras en el camino y quiero hacer algo y pucha y me piden otro papel y otra cuestión la cuestión quería hacer esto ahora y al final salió como para tres meses cuide la casa con eso ya no gastes la plata pensando que va a llegar a fin de mes a ver el amor vamos a ver el amor de Sagitario que Hugo está ahí pero atento el amor de Sagitario amor 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 el amor ¿cómo se ve? el amor de los Sagitario la vida es así oh se desmayó la casa uy que le salió espagudo mira espagudo Sagitario en el amor está acá ya está equilibrado pero está atrapado Sagitario está siempre atrapado porque le cuesta hablar le cuesta decir las cosas Sagitario escriba puede escribir una carta y la mete debajo de la puerta y se va porque a Sagitario le cuesta mucho el enfrentamiento se cohibe se inhibe le cuesta y después llega a la casa y dice le debería haber dicho todo esto cuidado con esta carta porque habla de que yo estoy bien pero de nuevo empiezo a clotear no se le salió a los 150 años porque hay una emoción que me afecta y no la he podido resolver resuélvala tiene todo para que le vaya bien eso Capricornio entonces ahora se ve Capricornio vamos Capricornio vamos Mati mi hija también mi hija así fue a ver vamos con la salud super bien ¿cómo se ve Capricornio? acá Capricornio en la salud mira mira que buena carta la Rueda de la Fortuna inmediatamente eso significa que ya estamos arriba de una situación que estaba difícil en relación a la salud ojo porque al lado sale una mujer de copas y el basto ¿qué significa esto? una mujer llega a mi casa a decirme algo que me afecta me va a lograr afectar mi salud me voy a deprimir a lo mejor me voy a ir para abajo cuídese cuídese y manténgase con su energía arriba porque la Rueda de la Fortuna no puede ser mejor carta así que recibala vamos entonces con el dinero para los Capricornios eso me enamoré me enamoré me enamoré dinero Capricornio a ver qué buen feriado van a tener todos hoy día siento absoluto mira ¿cómo se ve Capricornio en el dinero? cuide las lucas inmediatamente le digo que cuide las lucas porque me salen angustias no he podido resolver sale una espada entre medio que eso es algo mucho más grande y que me afecta pero ojo que sale el 2 de basto y esto significa que si bien esta semana a lo mejor van a estar medios apretados después de que estén bien apretados el fin de semana yo creo viene un cambio super bueno porque esto habla de que toque fondo y ahora estoy muy arriba amor para Capricornio amor vamos tiene un amor para Capricornio nos falta acuario y pizzi así que apuramos y la comida que no está preocupada soy honesta con él y contigo ay lo quiero y a ti te he olvidado ¿cómo se ve? a ver Capricornio en el amor el amor mira de nuevo le sale lo mismo acá el equilibrio en Capricornio en el amor está como más planito ya no sé si sería un momento como para establecerse con alguien si usted está soltero porque acá habla de un ciclo en que Capricornio ya está cerrándolo cerrándolo si se dieron cuenta antes salió un 2 de basto el 2 de basto habla de que toqué fondo y logré subir como guatapique esto habla exactamente lo mismo Capricornio está pasando por un momento en donde está cerrando ciclos y son puros cambios para bien que buena carta me encanta bien vámonos acuario salud con la Karen vamos Karencillo vamos 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 que se puede vamos que se puede te van a salir buenas las cartas no te voy a decir nada porque ya dale si no bueno no es necesario muu 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 ya fue lleno con la chica a preparar la cocina o sea como se fue como se ve como se ve la salud de acuario ya la salud de acuario está bien el 3 de oro siempre es muy 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 bueno pero ojo porque lo están preparando siempre el 5 de basto las cartas que tienen que ver con basto hablan de angustias y porque estoy angustiado porque 6 razones para estarlo salen unas espadas que son cosas que no he podido resolver relaje ese acuario porque este naipe muestra que tiene todo para que se pueda resolver solo falta ordenar las cosas y con ansiedad no va a resolver nada tiene que estar tranquilo dinero y esa es la principal pifia de los acuarios son muy ansiosos lo quiero el tiro lo quiero ahora 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 quiero mi desayuno lo quiero ahora Karen ansiedad bejará no me dice no es chico ansiedad normal igual ansiedad normal ese término es muy bueno mira como se ve que buena carta al tiro sale la evolución acuario empieza a evolucionar en las lucas se relaja y esto avanza ojo porque de repente no es tanto pero si le alcanza para poder estar tranquilo porque acuario no piensa con el signo peso pese a que le gusta la tecnología ya tiene esa dualidad esta carta habla de que yo evoluciono y pese a que no llegan tantas lucas de alguna forma u otra todo se redondea para mejor en el dinero que amor para todos los acuarios toda mi familia casi es acuario no preguntes por qué es el acuario por qué es el acuario con la razón canto que vacila deberíamos hacer un karaoke si yo vengo y tiro la cadena no la campana como se llama acuario para el amor bien mira lo mismo que salió delante el 3 de oro habla de que estamos equilibrados ojo que acuario en el amor tiene una conexión esta semana yo lo veo con el hijo ya hay algo con el hijo que está entre medio que significa esto si yo tengo pareja y tengo un hijo habla de que esta semana no es tan conectada con mi pareja sino que hay algo con mi hijo que lo empiezo a resolver y que está pendiente ¿por qué? porque el hijo sale al lado de las espadas es un hijo de carácter fuerte si usted no tiene un hijo esta carta habla de alguien que usted le tiene el mismo afecto y que logra esta semana redondearlo y salir adelante que buena carta maravilloso vamos con los piscis ahora que están todos esperando ansiosos también la salud para los piscis a ver mira 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 que bonito lo que salió acá la salud de piscis estamos hablando de los hijos las situaciones que hay pendientes se empiezan a resolver salen las espadas entre medio y esto es como el conflicto antes de que salga el humo blanco así que cuídese piscis y relájese porque esto tiene un muy buen final en la salud salud que piscis de repente le afecta porque es muy nervioso es muy ansioso también cuide eso ya porque además el 2 de oro es muy bueno la marida donde está súper relajada oye vamos con dinero no ni un corcho son mentiras son mentiras mira Lucas ¿cómo se ve? ¿se te corrió la bajita? a ver ¿te le corrió la bajita? piscis en el dinero piscis algo pasa esta semana que no le resulta o un trabajo algo en lo que él estaba enfocado y no le salió como él quisiera piscis cuando no le gustan las cosas se corre y me hago loco me voy para atrás ¿por qué? yo quería hacer un negocio yo quería hacer algo y no me están dando los resultados que yo quisiera y me metieron el dedo en el ojo esta carta habla de que yo corto esta relación puede ser una asociación algo y me empiezo a mover solo y me va muy bien muy bien y en el amor que es lo que más no importa a todos los piscis que buena canción ahí está por lo que quieras oh se equivocó se equivocó mira que buena vamos eso que mejor se los dije se los dije la rueda de la fortuna inmediatamente en el amor de piscis piscis logra equilibrar todos al el hombre de bastos que esto yo lo puedo ver como un abuelo alguien que te da buen consejo viste que estaba ir reclamando de nada volviste a estar bien feliz porque eso resultó y esto habla de que se mantiene muy bien un saludo por favor bien gracias 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 gracias